Y también a este mismo diario, al diario El País, pues usted manifestaba un deseo y era pues el de poder crear entre todos una Europa competitiva. El Consejo Económico y Social ha elaborado recientemente un informe en el que aborda el tema de la ampliación de la Unión Europea y de lo que puede significar esto. Y por una parte evidentemente pues destaca que conlleva grandes ventajas pero también por otra parte que pondrá a prueba pues la competitividad de la economía española y de los recursos financieros y de los sectores de recursos de España. Entonces esto, cohesionar un poco la unión hacia el centro y el este no puede ser desestabilizar un poquito hacia el sur. No, es un reto más difícil para todos. Es un reto complicado, pero como casi todo en la vida, todo lo que es muy importante y a medio plazo seguro que muy bueno, pues es delicado y es complicado. Bueno, yo creo que nosotros no debemos perder de vista que la España democrática y en los últimos años pues ha habido una potenciación de nuestro sistema económico muy relevante. Estamos con la ampliación europea, vamos a estar sobradamente en el 90 y algo por ciento de renta media bueno, de la nueva Europa ampliada, pero la nueva, bueno, y la no ampliada del 80 y muchos de manera que eso significa que España ha progresado mucho, ¿no? Y esto nos debe servir por un lado, hombre, para no caer en el ejercicio masoquista de que es que ya no somos el torpe de la clase, ni el menos eficaz, ni el mejor ni el peor, pero sí somos, estamos yo creo, bastante bien. Pero eso nos obliga a asumir pues una nueva realidad, que es complicada. Eso, Europa se va a descentrar un poco, vamos a quedarnos en una posición un poquito más periférica, lo cual, bueno, eso puede significar mucho, no puede significar nada, según cual sea nuestra capacidad de respuesta en todos los órdenes, ¿no? En el orden político y desde luego en el orden económico. España ha crecido mucho en estos años, sin embargo, como afortunadamente nuestro empleo, nuestro crecimiento de empleo ha ido por delante del crecimiento del PIB, pues quizá la productividad ha caído. Eso hace, me lleva a otra reflexión, ¿no?, hasta qué punto es preciso contemplar con respeto los datos económicos, ¿no? Bueno, tenemos una caída de la productividad siempre, si hay más empleo que PIB, más crecimiento de empleo, pues por fuerza que la productividad, de la misma manera que a veces perdimos mucho empleo en años pasados, pues porque se acometieron procesos de reconversión de los que hoy estamos disfrutando, ¿no? De manera que por eso hay que ser, yo creo, muy respetuoso, muy cauto con estos análisis, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que es muy importante, muy importante, que mejoremos la competitividad de nuestros productos. Y eso pasa por muchas cosas. Desde luego pasa por hacer mucho mayor esfuerzo en desarrollo tecnológico y política de I+, de Masi, por un lado, y pasa por reforzar nuestra política de formación profesional. Y, bueno, España ha hecho un esfuerzo, pero es insuficiente, porque la política de formación profesional, el esfuerzo que se haga formación profesional para ser verdaderamente eficaz, exige unos niveles de estabilidad en el empleo mayores que los que desgraciadamente tenemos, ¿no? Bueno, y eso también nos lleva a nuevas reflexiones sobre el modelo de relaciones laborales, que, bueno, serían largos. Es decir, estoy seguro que como tenemos además unos agentes económicos-sociales bastante ejemplares, pues eso se va a poder acometer, tanto el partido del gobierno actualmente en funciones, como el partido socialista. En sus propuestas, pues caía a la cuenta la necesidad de mejorar la competitividad y, en concreto, el programa de Rodríguez Zapatero insistía muchísimo en acentuar el desarrollo de las nuevas tecnologías y de nuestra capacidad de generar, de desarrollar políticas de I+, de Masi, ¿no? Bueno, espero que ahí se ponga mucho énfasis en los próximos meses. Y existe consenso en los agentes sociales a la hora de analizar esta nueva situación que se nos viene encima y, bajo su punto de vista, ¿de qué manera puede repercutir en nuestras relaciones con Iberoamérica y con los países ribereños mediterráneos? Bueno, sí existe, es curioso, nuestros informes que dicen, pues lo que dicen, yo creo que con frecuencia son bastante interesantes, por ejemplo, este reciente informe sobre las consecuencias para la economía española de la ampliación europea hacia el este, pues evidentemente hace estas afirmaciones que estamos analizando y son afirmaciones consensuadas. De manera que existe un elevadísimo grado de consenso entre empresarios e sindicatos sobre estas cuestiones fundamentales, con algunos matices, bueno, pues que con frecuencia o se reflejan como matices en los que hay diferencias de opinión o simplemente se eliminan porque se consideran no tan esenciales en el debate, ¿no? Bueno, de manera que sí hay una admirable capacidad de búsqueda de consenso. Yo creo que es una práctica, además, intensificada por la propia naturaleza del Consejo. Bueno, esto sí puede afectar de algún modo nuestra política en América. España es un país inequívocamente europeo, pero con una clarísima inversión hacia América, que está mirando también sistemáticamente hacia el océano, ¿no?, y hacia América. Y además es que España hoy tiene un entramado de intereses, no solo culturales y sociales, sino también económicos muy importantes en América, ¿no?, que no podemos desconocer. De otro lado, yo creo que Europa tampoco puede perder de vista que, aunque esté un océano por en medio, América es una civilización mestiza, pero con un componente europeo verdaderamente tremendo y es un mercado potencial también descomunal, ¿no? Que yo espero, que yo espero que la política europea, que va a intensificar mucho su esfuerzo en el este, pero que no de la espalda sería una locura dar la espalda a la realidad americana. Y exactamente lo mismo podría decir hacia la ribera sur del Mediterráneo, ¿no? Me da la impresión que la Europa actual, que la política exterior europea sí está extraordinariamente preocupada, entre otras cosas por razones, en política los factores, digamos, de interés también juegan, lógicamente por razones de estabilidad y seguridad, ¿no? Un mayor desarrollo del sur del Mediterráneo, bueno, nos favorece mayores condiciones de estabilidad.